El conejo, el conejo me ayuda El conejo, el conejo me llama un bli Yo no puedo hacerme, yo soy chico Coco está comiendo Llevamos un chetito No me gusta nada los cuadritos esos Eh Coco no me gusta que comas Eso que estamos en el servidor chino Chino, seguro Segurísimo A ver, nos tendría que meter en el nuestro Si hay suerte Hola ¿Por qué nos meten en el servidor chino Y en el americano nunca nos meten ¿Por qué van aparte? Es claro El chino se cumple con el americano y el otro Tiene que estar guardado Lo sabe, tiene que estar nuestro Esto es en el suyo No, ellos están en el nuestro No, ellos están en el nuestro No, what? Llevaste esto Hombre Otro Me ha matado y se ha tomado por culo De una bala con eso Es el cheto, no? Si ¿Eh? ¿Cheto? Si Creo que si Si Lo matamos de una Ah Si Vaya cheto Vaya cheto Por favor Vaya cheto Eso ya pasa de cheto Ahí Ya Ese es Lo que es El felo de los chetos ¿Es esto? Yo lo estoy grabando eh Para mi canal Esto hay que enviarle el report Ahora se nos da la banderita Si, si Lo que no me va a hablar Ah, Choke Es que Yo me voy a deportar también el otro Ah 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 Chanta ¡Vaya cheto! Ellos de los chetos No te dejes que nos explotar, chico. No te dejes que nos explotar, chico. No te dejes que nos explotar, chico. Empecemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Solo quedas tú, R? Bueno, por la tercera. ¿Y a mí por qué no me ha matado? Es demasiado manco, ¿no? No, no, no. Sí, ya ha dicho. Vamos a darle virilla. ¡Hija de puta! Bueno, o sea, yo he notado un turno entre a cero, tendré que haber que ver, eh. Pues se puede. A mí cuando me ha matado la primera vez he estado clarísimo. Me ha asomado la vez de este y me ha metido headshot con eso. Si eres un sniper, aún me lo creo. No le doy esa puta, no tengo miedo a hacerme de nada. ¡Nada! Pues reportadlo. Si es que al final... A ver si me dan la banderita. Por ahí va. Es un puto vasco, te lo juro. Creo que van con él. ¿A quién has matado tú, R? A uno, en la cabeza, eh. Ah, sí, tal, yo sé. Es que en la primera no se la ha puesto a saco. Ha sido en la segunda, que ya era imposible. No, no podíamos ni movernos del estado. Claro, yo en la primera me he metido para la derecha y usted y para el otro lado. Entonces... Os ha dado a ustedes y a mí me da un poco de virilla. Puta... Vamos, yo... ¡Venga ya! ¡R y su voz sois capes! Yo... En esta me iba a ser un 20-0. Lo que pasa es que sí, nos ha tocado un cheta en contra. Mira, mira, mira. Y perdemos todo el rato con R. Y ahora invita al conejo y nos toca el hacker. No pasa nada. Que al final me lo voy a creer. Lo he grabado y lo estoy grabando. No pasa nada. Y chao. Pero eso que te va a sonar bien los techs con todos los hackers. No, que quiero... Yo quiero... Sí, pero ya lo has reportado. Es así. No. ¿No? ¿Pero el ticket? Sí, no, pero si los reportas, ellos lo ven y te lo andan después el mensajito cuando lo banea. No. Yo le envío ticket. Por favor. Más rápido. Dios. Bien, 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 bien. No. Tanto crédito y tanto crédito. Tanto crédito. ¿Para esto? ¿Eh? Lo que hay? Dinero. Vamos a ver. El IBOX ese hay que pagarlo. Más dinero. Seguramente lo hagan hasta ellos mismos. mañana es 16 16 de abril y aquí antes de ayer lloviendo y hoy ya está nubro atrás aquí hace muy buen tiempo pues hay mierda de tiempo que hace aquí a lo que está más acostumbrado un momento ojalá que los creadores salgan a la calle le piden un camión y los gatos se comen las tripas ojalá lo voy a cancelar porque vamos pero me va a cancelar el solo al final pablito 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 acepta pablito ahora no acepta R ay px px R R Lo malo de esta gente que no tiene Y ese nombre se gastará 5 euros Se cambia de nombre y ya está R Ah chua, ahora R no me afecta, tío Joder, ¿qué quiere que lo añada? ¿Por qué vi cancelado? Porque estaba tardando, Paulito Ah, amigo Pues menos más, porque acabo de llegar Ahora ya me ha dejado Es que tenía que expandir Los detalles Les he puesto, ¿qué más detalles queréis? Pauline Mod, ¿qué queréis más? Deberían de coger Cuando coinciden una partida Contra Invo, darte la partida De ganar a los demás Mira, hay un juego que se llama ETS2, que es de camiones Si tú juegas multiplayer Siempre hay administradores Viendo La gente, de cómo conduce Y si hace algo malo, automáticamente Lo banea Entonces, por ejemplo Eso lo puedes hacer aquí Uno que está viendo las partidas En directo Y si ve esta cosa Boom, baneado No, pero son muchas partidas, ¿no? O algo parecido Pero tú imagínate Que el tío esté aquí Y esté jugando O esté viendo partidas O lo que tú quieras Y tenga Ya estamos en partida Para que no esté en el juego El típico mensajito Cuando tú reportes O entra y mira Que sea verdad, mentira Pero tú puedes entrar y verlo Sí, como que te avisa, ¿no? Y tú ya Te vas a esa partida O pinchas ahí Y ya No sé qué anti-chat tenemos Pero estos chetos, tío Que se notan Tantos tendrían que echarlos Directamente al set O sea No puede matar a cinco tíos Solo dos segundos Que comience la ronda Eso siempre tiene que mirarlo Claro Es que lo que pasa Que ellos actualizan Ellos actualizan el anti-chat Y el mismo que hace el IMO Lo vuelve a actualizar Yo tengo uno en la lista Yo tengo uno en la lista Que dice que El mejor anti-chat Era el que Que tiene antes El Cris O como se llame El de mi punto Dice que es una mierda Pero que da igual Que el cheto lo actualizan Y ya está Dice que con este anti-chat Se pone Y con el loto Cuando está en la otra compañía Eso te va a poner una cosa Dicho por él Que yo tengo uno en la lista Y lo que me han dicho El set Y todo eso Es que pagan por uno Entonces Mycom No los banea Por haber pagado Por el set Muérete Ahí está Uno gratis No los banea No los banea Hostia Que da igual Que da un ingeniero Cuidado Está aquí en azul En azul Culpa es mía Mira 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 Eh, María, ¿me puedes venir? Tengo que ir a mí, eh. No, no, no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me cago en ti! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estaba, estaba detrás. Joder, del otro lado. Estaba en un puente del otro lado. Estaba en un puente del otro lado. ¿Tú también detrás, eh? Vale. ¿Uno? 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 Voy a quedar los otros. ¿Uno? ¿Que tenemos médicas de sobra? Pero, yo, mirad. No debería hacerle caso nunca a tu pito. ¡Pero, mira la fija! ¡Se ponen nerviosa! ¡Se ponen nerviosa! No me lo creo. Vaya hostia, mami, tío. Hostia, tío. Con el fly y todo me ha matado. Y... Está sola, eh. Que sale, que sale. Que buena, hijo, que buena. Juglar ahí. Uy, ha ganado. Eso es completo de minas, eh. No entrí. No entrí, no entrí, no entrí, no entrí. No entrí, no entrí. Ahora voy yo, ahora voy yo. Ahora voy yo, y las explotó todas. No me importa. Está aquí detrás de la bomba, cabrón. ¿Qué pasa para escotar las minas en un tonto? Sí, llevo unas botas que son la hostia, ¿vale? Son las botas de la OpenCAD que son super bugueadas Porque pone que son anti minas pero solo para las pequeñas Pero también sirven para las 360 Son la hostia Y solo van en 300k, creo La puñetera ha pasado esta cosa Y corren bastante No, vale Por debajo puente Por aquí detrás Ah no, con eso, ahí tienes a uno Fuera, sube para medir Cuidado, cuidado, cuidado con los hispanos No, 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 no Culpa nuestra por no hablar de uno de los médicos Es muy horroroso Lo he dicho, amarillo y azul Vale, os lo he dicho Bomb acquired Yo por ir a florear Y el coco también Tu quito coco No, 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 no. Bomb planted No, mierda, me he caído No, mierda, me he caído Por aquí detrás Me he caído Me he caído Está abajo, está abajo Tío, estos dos siempre vienen por aquí, ahí te lo hagan y detrás, eh Uno por medio Hay otro ahí Y por detrás, Pablito, por ahí Con la espantanza ¿Un poco más esta espalda? Mira, mira, mierda Es que no sabe que estamos No, no, ya no Son un Q-4 de ingeniero Si Claro, por lo ideal que fuera vivo Me hubo que hacer Pero pues ahora es una apodidad No puedo nada No puedo nada Yo voy a aguantarlo un poco Porque seguramente tengo barro se acuerda por ahí Si, vamos aguantando si queréis un poquito Si Podemos aguantarlo si queréis un poquito Tiene que estar tocado. Voy a realizar eso. Eh, entran. Están viniendo. Están rotando. No tengo ni miedo de vida. No me lo creo. Bueno, lo ha tomado, tío. Otro. Me dio, me dio. Aquí. Y esa cometa. De cerca si es el chuchillo. Mátelo. No me lo he pegado ni uno. Debe estar ahí aguantando, eh. De izquierda. Escándalo. 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 Madre me acopito. Te voy a tener que echar del clan, eh. Por origen negativo. Bueno. No, no. Eso es solo de izquierda a Pablito. Por eso lo digo. Porque para ver si ahora funciona. Pablito iba a los cinco. De la misma ronda. De la misma ronda. De la misma ronda. De la misma ronda. No era el chico. No era el chico. No era el chico. Y no era el chico. De la misma ronda. Es la hostia Bomba, en medio Están todos tocados Estamos en medio de... Es tierra, bolito Es tierra, bolito Mierda, le he fallado, la bala Llevan todos aquí Mierda Que fuerte esta No me he puesto las manos He dejado de jugar con los pies 11-4 Ostia Como no sea Una is Tengo muy yo que no voy a tener que hacer dos Dos Hay granadas en uno, eh Y flash también Quedó parece que está limpio Por arriba me Estoy bien Bomba, planta Plantan aquí Oh, que dijes ¿Tiene una granada en side? Hola ¿Yo? Si No, pero yo la he tirado después de... No, 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 no No, no, no Yo la he tirado después Me ha matado porque me ha reventado la granada Yo la he tirado después Yo la he tirado después Yo la he tirado yo Ha sido coquito Eso te pasa por intentarlo Claro Claro, se ha vengado Lo he tirado ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se me ha escapado la granada Le he tirado sin querer Y ha hecho que yo quede en negativo, eh Ya te vale Uy Qué... Qué puto Lo único explosivo que... Lo único explosivo Lo único explosivo Ya ves No. 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 No.